Bien, vamos a considerar ahora el segundo ejercicio, que era demostrar que el conjunto que se ve gamma acá, que es un conjunto infinito, tiene una, dos, tres, cuatro proposiciones acá al principio y después todas las proposiciones atómicas, P8, P9, P10, etcétera, las que siguen. Entonces hay que demostrar que esto es consistente y decidir si es consistente o maximal también. Bien, entonces voy a copiar el conjunto. Entonces tenemos que ver que ese conjunto es consistente y prácticamente todos hicieron lo, tuvieron la intuición correcta de lo que había que hacer era utilizar el criterio de consistencia. que consiste en dar una asignación que valide el conjunto. Y de hecho medio que no hay otra manera de hacerlo esto. Bien, pero ahora una cosa clave y es donde prácticamente todos, o sea, creo que todo lo que el ejercicio que vi yo, que me tocó ver a mí, es un error que todos tuvieron, que es el hecho de que la asignación que daban no era realmente una asignación. Entonces para eso vamos a repasar qué es una asignación. O sea, la idea, dijimos, usar criterio de consistencia. Es lo mismo que, es decir, dar asignación f que valide gamma. Y esto quiere decir que esto quiere decir que la evaluación asociada a f me hace que todas las cosas del conjunto valgan uno. Me les asigna, me les da el valor uno a todas las cosas del conjunto. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué es una asignación? ¿Qué es una asignación? Una asignación Una asignación es una función f que va de las variables proposicionales, símbolos proposicionales, al 0,1. Perdón el chillido, pero está como histérico hoy el marcador. Una función totalmente definida en los símbolos proposicionales. Es decir, yo tengo que dar el valor de f tengo que dar el valor de f para todos los átomos. Todos los símbolos proposicionales. Para p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12 y me canse ya de contar. ¿Sí? Hay que darla para todos. ¿Sí? Creo que una excepción nomás hubo de los atrasillos, una sola persona lo hizo, dio una definición total de la asignación. ¿Sí? Así que eso es importantísimo. Totalmente definida acá. Eso es la clave, es que esté totalmente definida. bien. Entonces, ahora vamos, ¿no? Embarremos un poco y veamos el conjunto. entonces hay varios truquitos acá que en realidad no hace falta saberlos. Varios de ustedes hicieron una tabla de verdad completa y está bien que lo hayan hecho, pero alguno o alguna dio una tabla kilométrica de verdad y dice, ¿sí es consistente? No. No. Tenés que decirme cuál es la función. no, no una tabla, sí, porque hace 50 años, 60 años, 70 años, las computadoras te daban una tarjeta perforada, ese era el output de las computadoras, entonces había gente especialista que agarraba y miraba las carturinas con agujeritos y podían leer. Eso es más o menos la sensación de ver una tabla sábana de verdad y que digan, ah, es consistente. No. Tenés que dar una función definida que me diga exactamente qué valor le asigna a cada variable proposicional y ahí vamos a estar hablando de que viste una asignación y que supuestamente satisfacieron la hipótesis del criterio y consistencia. Bárbaro. Otra cosa, otra cosa que vi, vi mucho es cosas de este estilo. P de cero, P de uno es igual a uno. Esto no tiene sentido. P de cero igual a uno no tiene sentido porque los símbolos proposicionales no son variables enteras. No son variables, son símbolos, son rayas en el papel. ¿Sí? Forman un conjunto que le, lo estamos escribiendo como caligráfico B, B caligráfico, y entonces le podemos asignar un valor de verdad usando una función que me toma uno de estos simbolitos y me da una función. No, no es un valor, no son unas variables, no son variables enteras. ¿Sí? Es distinta. Tengo un conjunto formado por los símbolos proposicionales y una función que me le da valores. Entonces, esa es otra cosa conceptual que hay dando vuelta ahí. Bien. Entonces, volvamos a la cocina de esta asignación F. Entonces, lo que decía que hay algunos trucos básicos y que ustedes rápidamente se van a dar cuenta de por qué funcionan y es cuando aparece un implica, por ejemplo. El implica cuando el antecedente es falso, entonces el implica es verdadero. No importa cuán complicado sea el implica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si a P5 está asignado el valor cero, entonces ya esto es valor uno. Es importante que sea P7 o P1 porque cuando me fijo en la tabla de verdad el implica o cuando hago el cálculo de la valoración de esto, si esto es cero ya está, esto vale uno. ¿Sí? Pero hagamos una cuenta detallada como alguna compañera lo hizo ya. Entonces, si voy a utilizar el otro marcador. si F de P5 es igual a cero, calculemos, entonces, ¿qué tengo? cuando P5 implica P7 implica P1 ¿cuándo esto es cero? Porque así lo tenemos definido. Esto pasa si, solo, si, acá es P5 es igual a 1 y cosas. ¿Sí? ¿Sólo sí? Nunca. Ya está. Acá debería decir, bueno, y la y la evaluación asociada a F aplicada a la implicación a esta me da cero. Pero bueno, ya está, esto ya es imposible porque estamos suponiendo, perdón, voy a hacer un pasito más. Esto es, esto de acá es por definición, vamos a ver más detallado todavía, definición de evaluación, caso implica, y acá, si, solo, si, B de, perdón, F de P5 es igual a 1, definición de colchete F, caso atómico, y por hipótesis esto es falso. O sea, no es cierto de que esto sea cero y como los dos valores de verdad son 0, 1, los únicos valores posibles en nuestro cálculo clásico, entonces, eso tiene valor de verdad 1. Entonces, es el primer truco, si B1 implica y yo de alguna manera me las arreglo para ponerle 0 a un antecedente, al antecedente, ya, listo, ya estoy listo. Ahora bien, y fíjate que mato dos, ¿sí? Primero, buenos días. Buenas, ¿cómo no, Mati? Estamos bien. Sí, segundo, ese sí solo sí que pusiste al medio, parece que está un poquito agarrado con los pelos, eso no implica. El medio es, ¿este de acá? El de abajo. Este de acá. No, no, el de arriba, el de sí solo sí, f de p5 igual a 1. Ese, eso no implica. Ah, me falta el i. Acabo de decir que me falta i. Suponsigo. Ahora sí. Bien, 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 no te enojes, Juan. No, no, simplemente porque como está grabando quiero que quede claro porque después hay gente que lo va a ver grabado. Perfecto, no, perfecto, perfecto. Bien, ahora fíjate que con esto matamos dos pájaros un tiro, porque si acaso tiene sentido la asignación de que a p5 le demos el valor cero, entonces estaría matando dos pájaros un tiro porque esto ya lo mato y esto también porque también tiene antecedente p5. Y ahora si me fijo acá la evaluación asociada a una asignación evaluando una disyunción esto como estoy suponiendo que a p5 le voy a asignar un cero entonces esto me obliga a que este tenga valor uno. Entonces ya solucioné ya me arreglé para esta para esta y si a uno si f de p1 es igual a uno entonces y junto a esto ¿no? Bueno, en realidad no junto a esto ya independientemente de lo anterior f de p1 o p5 la evaluación de esto me da uno ajá entonces con estas dos condiciones ya me arreglo para todo esto y me queda esta otra ahora esto la negación va a evaluar a cero entonces la única chance de que esto evalúe a uno es que f de p7 si f de p7 es igual a uno entonces no, perdón cero entonces no p7 o no p1 evalúa a uno entonces ya con esas tres condiciones ya tendría cubierto estos tres casos y para las otras directamente les asigno uno entonces finalmente acá como voy a obtener una asignación es decir una función de las variables proporcionales al cero uno totalmente definida y bueno acá copio creo que lo que dice una compañera creo que era una compañera capaz que me estoy confundiendo pero la única o la única persona que hizo correcto esto definir f de esta manera f de pn es igual a cero si solo si n es igual a 5 o n es igual a 7 entonces esta es una asignación que cumple con todas las condiciones para que me me valide este conjunto gracias a que p5 es cero me valida estas dos gracias a que p7 va a cero me valida esta y gracias a que p8 7 no son cero entonces me valida todas estas si bien ese para el punto 1 que era ver que era consistente si y ahora veamos que no es maximal y hay varias maneras de hacerlo esto bastante gente tuvo idea de como como resolverlo como hacerlo bien a esto pero había un poco de desorden también una que es muy interesante es el truco gamma no es consistente maximal entonces basta ver por ejemplo por definición basta ver de que hay un gamma prima consistente tal que gamma está contenido y no es igual a gamma prima y el candidato natural para gamma prima gamma prima es la teoría de f ese sería el candidato natural dado una asignación el conjunto de todas las proposiciones que valen uno según esta asignación es un conjunto consistente gamma prima acá es un conjunto consistente y de hecho por ejemplo p cero como habían observado algunos p cero pertenece a gamma prima y no pertenece a gamma entonces tenemos eso esa es una manera otra manera que lástima que tengo descargado los marcadores otra prueba arrancamos con brocha gorda otra ya con esto termina el ejercicio ahora vemos otra prueba cortita todo consistente maximal es cerrado por derivaciones si ajá bien entonces y gamma no es cerrado por derivación gamma no es cerrado por derivaciones entonces ejemplo a ver con cualquier marcador me va a dejar escribir ejemplo de gamma no voy a ponerlo con rojo de gamma se deduce p8 conjunción p9 y esto no pertenece perdón y p8 conjunción p9 no pertenece a gamma ¿si? 8 ¿si? p8 y p9 son hipótesis son proposiciones que están en gamma entonces la derivación que de p8 a p9 este me da usando introducción de la conjunción me da esta conclusión tiene hipótesis no canceladas acá y sin embargo esto no está y después hubo hubo algún compañero o compañera que tuvo una idea que dio un ejemplo interesante que fue un tercero excluido para que algo sea cerrado por derivación tiene que contener a todos los teoremas por ejemplo y no es el caso acá ¿si? por ejemplo eh que se yo bueno el ejemplo que dio la compañera o el compañero fue algo así como p8 o no p8 pero podría ser cualquier cosa como por ejemplo bottom implica bottom sería un ejemplo para cosas para poner acá también bien concluimos entonces este ejercicio no p8 lo no p8 lo lo no p8